Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tiene de malo ser raro? ¿Qué tiene de malo que yo quiera hacer las cosas diferentes a los demás? Ser raro es sinónimo de ser único y original. Siendo de esa manera, es que todos podremos expresarnos y establecer realmente quiénes somos. No debemos copiar ni seguir lo que hacen los demás, sino nutrirnos de ellos para luego crear nuestras propias ideas. Y de eso es que se trata BAFDO, ser distinto y definirnos como individuos. Así que sigue tu camino y acuérdate, a siempre ser raro.